Me gustaría gritarle a todo el mundo, amaos, amaos y amar al planeta y amar todo lo que, lo viviente, todo, todo. Para mí personalmente es un animal con una sabiduría tremenda, que me está enseñando mucho. Yo no le encuentro ni misterio, ni solitario, necesitan su espacio, pero es que las personas también las necesitamos para reconstruirnos interiormente. Porque todos, si estamos en un ambiente muy estresado, necesitamos un silencio, una soledad. Ellos tienen una capacidad que nosotros no alcanzamos. Ellos ven más, nos miran y ven más de nosotros que nosotros mismos. Abandonado. Esa palabra no me gusta porque me da tristeza, porque abandonado, lo mismo los ancianos que los niños, que los animales, no me gusta esa palabra. Y ojalá no hubiera nadie abandonado, sobre todo en el amor y en el cariño no debería de haber nadie. Me traje este árbol, chiquitito, en una maceta, y lo que yo pasé hasta sacarlo, la altura que tiene, en el verano le ponía un paraguas para que no me se secara, después con una sábana por encima, venga en el invierno otro, me traía un trajín con el invierno para que no se secara tampoco con la frío, y estaba con el árbol, pero lo veía crecer y me animaba a hacer menos, me importaba el trabajo. O sea, cuando ya no llegaba con una escalera, me subía en una escalera y le ponía el paraguas, un paraguas y después la sábana por encima, pero ya me fue imposible. Ya lo dejé en las manos de Dios, que fue el que me lo crió y mira por dónde está. La naturaleza tiene caducidad y además como un ser vivo que es, tiene límites. Los seres vivos tienen límites, por eso es la enfermedad y la muerte. Entonces la naturaleza, si tú no cuidas de tu cuerpo, si tú no cuidas de tu entorno, de donde estés, va en contra tuya, va en contra de nosotros. Entonces yo es lo que pienso, que nosotros estamos todavía con la posibilidad de ayudar al planeta, ellos nos ayudan, el aire nos lo da gratis, la belleza nos la da gratis, todo lo que admiramos nos lo da gratis, el sol, las plantas, todo es gratis. ¿Por qué nosotros no le damos gratis también nuestro cuidado, nuestro cariño, cuidándolo y protegiéndolo? Yo siempre es lo que digo, que el amor tiene que existir en todo, el respeto y el amor para todo ser vivo. Que nos cuidemos unos a otros y yo creo que la vida sería más bella, más armoniosa, habría más paz, no habría tanto desorden, tanto egoísmo y seríamos más felices todos. Yo, la naturaleza, el que no la ame y el que no la cuide, sabe que es tu propia destrucción, es la propia destrucción del ser humano. Dice que somos polvo de estrellas, somos todos, es como una cadena de que estamos unidos, toda la naturaleza, la parte animal con nosotras, es como una familia, una familia mundial diría, que tenemos que estar todos unidos, ni raza, ni condición, ni forma de ser, ni forma de pensar, ni nada. Eso no nos debe de dividir, para mí, nos debe de unir más, nos debe de unir, porque el ser humano está hecho para amar y para ser amado. Y eso es lo único, si amamos aquí este es el cielo, si odiamos este es el infierno.